¿Y dónde estabas, no? Lo acabo de ver. Vale, tú me maté, tú me maté, vale. No vas a jugar, no vas a jugar, cabrón. Soy yo, eh. He intentado irse ya por la esquina. No vas a jugar, me ha matado un... un nazi. Y aquí lo malo están. O sea, acuente de que somos... somos sus aliados, tío. Se ha escapado uno o eres tú? Vale, eres tú. Está saliendo uno, está saliendo uno. No, ha salido muerto. Ha salido muerto. Creen que sí, pero no, ¿sabes? Ya están los nazis entrando en la... Atento, eh. Yo no voy a jugar. Hostia, dice, disconect. Dice, disconect. A este, con la pipa. Ahí estás. ¿Ese? Asesinalo, con la pipa. Toma. Toma. Una muerte de humo. Ahí está, tira el humito. Tira el humito. Mierda, yo no he sido, yo no he sido. Mierda. El humo es importante, tío. Yo sin humo no soy persona. Ven, 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 ¿dónde estás? Estoy, pues, recién respawneo. Aquí, aquí, quédate aquí. Vamos a lanzar humo ahí. Y a todo el que salga, a tirotearlo. Pero agáchate, agáchate aquí. Sí, chico. ¿Quieres saber si tienes paripa? Yo intento. Espera. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo intento. Yo intento. Play, play. ¿De verdad? Eiket seuvenido. Okey, estoy ocho, contento. Kikele. Acabate de respawации. La vida de humo es de la puerta. La vida de humo es lo que significa. Y prepara la pistola. No, no, no. El fusil, el fusil. ¿No han visto lo que les ha pasado? ¿Vos son sobres? Realismo, qué pesado que sí. Dale a lo que sea. Un choque, un choque. ¿Ese tío no se caiga? Y me están tirando granada, ¿sabes? Qué pedazón. Voy a matar puñetazón. Bueno. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. oh en vez de hacer cerdo la textura un poco porque ya decidir acabe 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 a acabe nodo acabe 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 ahii acabe ¡He the spy! ¡They're both of them, please! ¡Aaayy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Matele, matle! ¡Here, here! ¡Sniper house! ¡Believe in me! ¡Yes, believe in Kimation! ¡Stay, shaggy! oh no, no hay nadie ¿Era que en esta posición? OHH ahora muy f***n funny y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina